El entrenamiento que propone Cristina Pedroche se compone de 10 ejercicios. La presentadora, reconvertida en influencer fitness, recomienda realizarlos durante un minuto cada uno, o bien, siguiendo la pauta durante 10-15 respiraciones, sin olvidar hacerlo con cada lado cuando se trata de ejercicios asimétricos. Entre esos ejercicios destacan posturas de yoga como la mariposa, malasana, sentadilla de yoga que incluye una variación de alternancia de rodillas, la paloma, con inclinación hacia adelante, la postura del niño, ideal para estirar espalda, glúteos y brazos, o las rotaciones de cadera en cuadrupedia. Para finalizar el entrenamiento, el último de los 10 ejercicios es una práctica consciente de respiraciones que, además de ayudarnos a restablecer las pulsaciones tras el entrenamiento, nos ayudan a tener muy presente la importancia de acompasar la respiración con el ejercicio. Un final con broche para esta rutina de rentré apta para cualquier edad o nivel. Puede que te sorprenda encontrar esta versión de Cristina Pedroche, a la que seguramente habrás visto realizar entrenamientos de fuerza y resistencia de lo más exigente, pero la presentadora es también una enamorada del yoga y, sobre todo, de un estilo de vida saludable. La intención de este entrenamiento es animar a empezar a hacer deporte, por lo que su sencillez es primordial para enganchar al público. Ahora bien, no confundas el nivel con la efectividad. Nos encanta la forma en que estos ejercicios incitan al cuerpo al trabajo a la vez que lo despierta y enseña los beneficios del movimiento. También se puede hacer en cualquier momento del día, si bien nosotras la consideramos una forma muy apetecible de arrancar cada mañana, ya que se basa en estiramientos y ejercicios de movilidad que ayudan a cargar el cuerpo de energía.